La juega corta para Cueva y ese va a mostrarse, tiene que mostrar Ormeño, tiene que mostrarte, aquí va, sigue Cueva, acompaña a Flores por izquierda, acompaña a Flores por izquierda, la pelota es para Flores, 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 Edison, pégale al arco, ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Gracias a Dios! ¡Aparece Flores! ¡Aparece Edison! ¡Es la única que podíamos tener! ¡Es la única que se presentó en todo el partido y define el Orejas! ¡Perú lo gana! ¡Perú lo gana!